Quédate hoy, tan solo hoy Hay una flor que se alimenta de amor Quédate hoy, quiero mirar tus ojos Sentir tu calor, hasta que el sol se acerque Y la sombra se transforma en luz La noche se convierte en ti Al calma vuelve a este lugar No tienes nada que temer Quédate hoy, tan solo hoy Hay una flor que se alimenta de amor Quédate hoy, quiero mirar tus ojos Sentir tu calor, hasta que el sol se acerque Y la sombra se transforma en luz La noche se convierte en ti Al calma vuelve a este lugar No tienes nada que temer La sombra se transforma en luz El tiempo se lleve Y la sombra se transforma en luz Y la sombra se transforma en luz Y la sombra se transforma en luz No tienes nada que temer No, no, no Que la sombra se transforme en luz La noche se convierta en ti A la calma vuelve a este lugar No tienes nada que temer